La última semana más de millón y medio de personas se ha contagiado de coronavirus en la India, donde el plan de vacunación masiva no avanza por falta de dosis y problemas de transporte. Son ya cerca de 21 millones y medio los enfermos de COVID en el país y si la atención sanitaria es difícil en los hospitales de las grandes ciudades, lo es más en la India rural, donde el 70% de la población está infectada. Los expertos dicen que el alcance real del COVID-19 en el país podría ser entre 5 y diez veces más, por la falta de pruebas diagnósticas y por el desconocimiento de la población para detectar los síntomas. 12 estados indios han decretado cierre de comercios, confinamiento y toque de queda, medidas que llegan demasiado tarde y que ponen en la viana de las críticas la política laxa del primer ministro Modi. Incluso con la ayuda internacional las expectativas son dramáticas. Si la tendencia actual continúa, antes de mediados de junio habrán muerto más de 400.000 personas. La Universidad de Washington estima que el número de muertos superará el millón a finales de julio. El virus indio empieza a afectar gravemente a Nepal. Con un sistema sanitario extremadamente débil, en los pueblos fronterizos ya se nota la presión. No hay camas para los enfermos de COVID ni áreas de aislamiento. Con sólo el 1% de la población vacunada, el gobierno nepalí ha decretado el cierre de Kathmandú para contener una situación que reconoce imposible de manejar.